La doctora Natalia Reyes, estamos recordando la semana del prematuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esta semana se conmemora, como todos los años, la semana del prematuro, que es como rememorar y trabajar sobre un derecho específico cada año. Y lo que se busca es mejorar nuestra calidad de atención en los bebés prematuros. Sobre todo porque la clínica Fátima hace un gran trabajo con los bebés prematuros y las familias. Sí, la clínica Fátima desde que se inició tiene, digamos, la complejidad para recibir este tipo de pacientes y es una atención integral que se realiza en un abordaje familiar y también en un abordaje de cuidados. ¿Cuántos niños, aproximadamente niños prematuros, bebés prematuros nacen en esta institución? En realidad lo que te puedo decir es la nacional, la media nacional. Digamos, aproximadamente el 7,5 al 10% de los nacimientos son prematuros. Más o menos la clínica creo que tiene promedio tres nacimientos por día. No de prematuros, pero de bebés de término. Yo calculo que por ahí uno por mes o uno cada dos meses, dependiendo también del peso, la edad gestacional. Una mamá, a partir de los cuantos meses se puede considerar, la semana de gestación se considera que un bebé es prematuro. Bien, menos de 37 semanas de edad gestacional es un bebé prematuro. De ahí tenemos partos inmaduros, partos prematuros. Aproximadamente por arriba de las 28 semanas de edad gestacional es la sobrevida que tenemos en la provincia de Jujuy, aproximadamente. ¿Sobre los cuidados que hay que tener? Nosotros este año, en conjunto con UNICEF, se trabaja en el derecho 3, que dice que todos los recién nacidos prematuros tienen derecho a recibir cuidados de acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta la edad gestacional, el peso al nacer y las características individuales de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros no solamente debemos trabajar en la sobrevida de estos bebés, sino que debemos lograr una mejor calidad de vida. Son bebés tan inmaduros y tan delicados de su cuidado que nosotros no lleguemos a trabajar bien, impacta en su sobrevida, en su neurodesarrollo y en la parte neurológica, que es lo que nosotros queremos mejorar en todo el país, digamos. ¿Por cuántos profesionales está conformado el equipo de neonatología? Y más o menos somos de 7 a 10 médicos que trabajamos. Algunos van diferentes horas por día, otros están 12 horas. Y tenemos nuestra coordinadora, que es la doctora Ramírez, que es como nuestra jefa y la mamá de nuestro y de los bebés también. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias, hasta luego.